PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2-902-5051. Última parte de la tarde en casa, nos quedan unos minutitos nomás con el doctor Subía, a quien ya le traslado la pregunta que le dejé pendiente. No lo llamó todavía Talvi. He hablado con él en dos oportunidades, en una de mucha extensión, tiempo atrás. Tiempo atrás, con una extensión larga, conversamos mucho de los temas de seguridad, lo considero una persona muy capaz, muy inteligente, podemos tener, como dijimos hoy, opiniones divergentes en algunos temas. ¿Se puede decir que usted tiene una mano más dura que la de él? Podríamos decir que mi mano como fiscal de 40 años busca no más dureza, pero sí una aplicación estricta de la ley, ¿no? Y que confío en los mecanismos inmediatos para aplicar la ley ya, ¿no? Los temas de educación son importantísimos, por supuesto. Hacen el gran tejido social, pero son de aplicación a un futuro. Hoy necesitamos hacer un shock. Apenas el gobierno de coalición, que yo pronostico que va a asumir en 2020, ingrese a la cancha políticas de shock contra el delito. Esto es insoportable. ¿Qué le dijo Talvi cuando usted le dijo eso? Bueno, Talvi es muy receptivo y en ese caso coincidimos en que es necesario. Él insiste en que también la política de shock tiene que ir por la fase educativa. Yo creo que podemos aunar, por eso hablé hoy de algo de educación. La ley de educación tiene que ser modificada en muchos aspectos. Hoy tenemos un sistema educativo donde lo corporativo a veces tiene más peso que lo político y no puede ser de esa manera. Mira, hay un poder político, es elegido, el poder político es el que representa al pueblo uruguayo y es el que tiene que dar los lineamientos en materia de educación. Tenemos que salir de dogmatismos en el área de educación para entrar en teleologismo, es decir, ver fines, comparar fines, comparar modelos, etc. Yo creo que en ambas áreas ahí podemos coincidir en una materia de políticas de shock. Este gobierno, este tercer gobierno del Frente Amplio, lo visualizo en este momento en un pantano. Está detenido en todas las áreas. En materia de seguridad es imposible. El hecho de Moravito el otro día disparó, señores. Moravito. Bueno, cada uno... Broco Moravito. Bueno, usted pronunció un nombre hindú hace poquitos minutos de una forma muy especial. Sí, es maravilloso. Me posibilito yo pronunciarlo como... Lo noto tan lúcido como antes, no perdió nada. Pero pacífico, pacífico por cansado. En cualquier momento me vuelven a imitar, así le hacemos un poco más intensa. ¿Se siente cómodo con Talvi? ¿Eh? ¿Se siente cómodo con Talvi? Bueno, dentro del Partido Colorado me siento cómodo. De alguna forma, Sanguinetti y Talvi representan dos corrientes muy complementarias. Sanguinetti es una corriente tradicional de estadista, de gran hombre de Estado, y Talvi es esa corriente renovadora. En la medida en que podamos conciliar, el otro día en el Partido Colorado fue muy buena la reunión entre ambos candidatos, en la medida que conciliemos, como tiene que suceder en todo partido, la pelota yo creo que puede avanzar. Es un partido institucional, es un partido que tiene bases institucionales. Yo apuesto a esas bases institucionales, apuesto a ser un hombre, me han dicho hombre de derecha, y el propio presidente Sanguinetti reivindicó que yo soy un hombre de derecho, no de derecha. Sucede que a veces, querer aplicar la ley en este país parecería que fuera una opción de derecha, y no es así. ¿Y usted qué se siente? ¿Un hombre de qué? Yo no me siento un hombre ni de derecha ni de izquierda en el sentido que, en determinados ámbitos, aplaudo determinadas políticas de solidaridad social que pueden ser tildadas de izquierda. Y en otros ámbitos, aplaudo, aunque muy solo, determinadas políticas de represión que son consideradas de derecha. Sucede que el hombre que piensa no necesariamente tiene que afiliarse a corrientes. Yo lamento ser humilde, como siempre, pienso. Y cuando pienso, digo, bienvenida a determinados proyectos, sobre todo, por ejemplo, en el área educativa, que tiende a la democratización de una sociedad que se ha perdido. Pero cuando llega el momento de aplicar la ley con su peso, para mandar señales que hoy el Estado no está mandando bajo ningún concepto, donde el delito crece en esos términos, superamos las 25, 27 mil rapiñas, superamos los homicidios, se mata por un quítame de aquí estas pajas, hay un deterioro de la actividad del Estado en todos los niveles. Ahí, si quiere decirme de derecha, dígame de derecha. No me importa, y contradigo a mis colegas fiscales, y a mis colegas jueces, y a los abogados, en el momento en que yo sostengo que este Estado se nos ha caído. El nuevo Código de Proceso Penal, para apuntar a esas patas que rápidamente traté de bozar, el nuevo Código de Proceso Penal, hoy todos se dan cuenta de que hace agua por todos lados. Yo lo dije, con la humildad que me caracteriza, hace dos años, lo vengo gritando, no me dieron pelota, bueno, ahora se dan cuenta, lo mismo vengo diciendo de las leyes penales para aplicarlas, no para hacer descuentos, combos, andate para tu casa, sé buenito o te pongo dos psicólogos. No, señor, las leyes penales se aplican en un Estado lógico, esas leyes son suficientes para lograr la convivencia ciudadana. Bueno, ahora que se calentó, me tengo que ir. Y ahora, lo que pasa es que me saqué, tenía un busito que me estaban matando, ahora que me lo saqué. Sus asesores respiran, sus asesores respiran profundamente. Avíseme que teníamos poco tiempo, que yo estaba esperando esta segunda parte para entrar en calor. No, tuvimos tiempo, tuvimos tiempo, va a haber otras, seguramente ya más en cancha, para poder discutir un poco más profundamente, más subterráneamente. Y para poder sostener que en las cárceles falta mando, autoridad y sanción, antes que andás a jugar al campito, hace un curso de yoga o hace murga. Que no está mal, si a la vez al recluso... Hay algunas cárceles acá que las vienen a mirar del mundo entero porque hacen eso. Señor, esas cárceles representan el 4% de la realidad. Hay otras cárceles en este país en que ponen a dos homicidas juntos y al otro día hablen la reja y aparece uno solo. Y hay otras cárceles que ponen al morábito, morábito como sea, lo ponen un día y al otro día sacan los perros de la azotea, sacan las cámaras de la azotea y el muchacho se fugó. Así que, mi amigo, esto es un relajo. Pero recién estaba calentando el garguero, llegué tarde. No, no, es la que viene. Bueno, amigos, un placer. Mañana nos reencontramos de nuevo aquí en la Tarde en Casa.